Y este es mi pedido de la campaña número 5, mi repique y más mi evento del Día de las Madres. Si quieren saber qué pedí, sigan viendo este video. Voy a empezar por esta caja que es el evento del Día de las Madres. Es así, está más o menos pesadita. No son tantas cosas. Bueno, les cuento que tengo solamente un pedido. Les cuento que este pedido se me alargó bastante. Les cuento que hice este pedido más que nada por que yo quería comprar algunos kits que venía solamente que era para este evento y no podía hacerlo por fuera o por presencial. Tenía que hacer este evento para eso. Entonces, el pedido que tengo es este. Es este. Tiene tres cositas. Una crema de mano, un jabón y una crema corporal. Estaba a un precio de $6,800. Que es este. La cremita es de $100. La crema de mano es de $50. Y el jabón es de $90 gramos. El jabón, miren, vienen bien bonitos el empaque. La crema de mano, vamos a verla. Es así. Y la crema corporal es de $100 ml. Y es así. Yo pedí otro kit para venderlo con la crema de mano y la crema corporal. Así quiero venderlo yo. Y este dejarlo por ahí por algún regalo, no sé. También pedí, más que nada pedí como planes B de los kits. Como que hicieron plan B porque pensaron que se iba a votar o que no íbamos a alcanzar a hacer los pedidos. Entonces yo opté más a esos planes B porque salían más económicos. Y estaba bastante bien. Encargué dos biografías. El biografía en revista tenía unos jaboncitos que no me llamaban mucho la atención. Y estaban solitos. Así que compré dos biografías del clásico. También, como era el pedido, tenía que hacer pedido el evento para hacer esta compra. Compré dos packs que venían estas cremas de mano. Las cremas de mano nunca están de más. Estaban en un buen precio, más o menos. Venía la de castaña, la de maracuyá y la de pitanga. Así compré dos de estos packs porque se venden bastante bien. Así que aquí está el otro pack. También compré este que está en revista, este de algodón que venía con su cremita de mano. Y yo tengo que pedir en el pedido presencial en un kit el desodorante. Entonces quiero hacer la crema de mano, el spray y el desodorante. Este estaba en precio de revista a $8,990, este kit. También pedí este kit que era como un plan B también, que era de Pataguá. La línea Pataguá se venden bastante bien. Ustedes saben, a mí ahora se tocó un poco, pero cuando se le acaben me lo van a volver a pedir. Estaba la mascarilla de pelo, estaba el tónico y me gusta porque son del nuevo, la nueva imagen. El tónico y el shampoo. Podría vender así o podría venderlo esto así. Entonces ahí voy a ver cómo lo hago. También había este como plan B, que este ya lo tengo pensado cómo lo voy a vender. Era dos cremitas de estos de 100 ml más dos jabones. Este era un kit. Yo la otra vez vendí estos dos así. Entonces pretendo vender estos dos así. Y me va a sobrar una crema, pero la crema no me importa porque yo tengo los jabones. ¿Se acuerdan que la otra vez compré? Entonces lo que quiero es esos jabones que tengo ahí guardados, hacerlos así. Bueno, ahí sería un kit y este sería dos kit. Más que nada lo compré porque quería las cremas porque yo ya tengo los jabones. Entonces ahí tendría cuatro kits para armar. Me vinieron las bolsitas de regalo que estoy bastante contenta porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No tenía bolsita así que ahora tengo ocho bolsitas. Me vino como ya hice, no me acuerdo cuánto hice. Hice 60 puntos, ahora me acuerdo. Hice 60 puntos, si yo hacía creo que 40, me regalaban este bolsito. Que este bolsito es así. Es como un neceser creo yo. Es así como de pajita, no sé cómo se llama este estilo. Así que está este, no sé si lo voy a rifar o lo regalaré. Y por calzar el segundo escalón que era los 60, me venía esto, una crema de 200 ml más el desodorante de mora roja y jaboticaba, los dos. Así que aquí están. Me venían estas dos revistas del ciclo del día del padre. La revista de aquí del ciclo del día del padre. Mi facturita. Y me vinieron estos como de mostrario. Y la caja ya está vacía. Este es mi pedido de, aquí se ve. Este es mi pedido del ciclo 5. No sabía qué pedir porque ya todo lo otro lo había pedido online. Que era lo que era el lápiz que me habían pedido. Lo otro lo hice en el evento de Navidad. Sigo con el evento de Navidad. Con el evento de Madres. Así que había un kit para nosotras. Dije, es lo único que voy a pedir porque no sé qué más pedir. No tenía, como que todo lo tenía. Entonces este kit venía. El frescor de maracuyá. Y yo justo esta semana vendí el único frescor de maracuyá. Entonces aquí tengo el frescor. Venía el avellano y casis. Ah, qué bueno. Porque siempre estaban mandando el de... Ay, no me acuerdo. Uno que lo repiten y lo repiten porque se va a descontinuar. Está este. Venía jabón en barra. Y venía dos desodorantes de algodón. Que esto es lo que yo quiero hacer con el kit. Que le digo yo. Que le decía. Venía este. Este es un aceite para el cuerpo. Y una cremita de manos. Tengo muchas cremitas de manos. Así que voy a venderlas así o por kit. No sé. Así que como tenía que ser 40 puntos para que me regalaran unas cosas. Pedí dos de estos kits. Porque aquí está para hacer los 40 puntos. Hice 40 puntos cerrados. Aquí están las dos cremitas. Aquí están. Y me regalaron un primer de rostro. Que en realidad tengo dos ahí en espera. Porque nadie compra de esto. Pero sí me venía una máscara de pestaña. Que me han preguntado por máscara de pestaña. Así que bastante bien. Me volvieron a dar este de la revista del padre. De estas como para oler. Y también me dieron esta que es una revista. La del otro ciclo. Y mi factura. Y esta caja está vacía. El repique. El repique del ciclo 5. El repique podía yo hacer mixto. Porque hay unos ciertos días que solamente puedes pedir kit para madres. Y hay otros días que solamente puedes pedir que es lo de la revista. Y hay otros días que son mixto. Es una estupidez. Pero así es. Yo digo que qué onda con esto. No sé por qué lo hacen. No entiendo. En fin. Esto fue después que anunciaron lo que eran las nuevas medidas. Que eran solamente productos esenciales. Al cual yo no iba a hacer pedido. Pero regalaba muchas cosas si tú hacías un pedido. Lo estuve pensando el primer día. Y el segundo día justo arrojó una oferta muy muy buena. Entonces dije sí. Lo voy a hacer. Les cuento que aproveché de pedir de estos. Miren. Bolsas. Tengo muchas, muchas bolsas. ¿Por qué? Porque no tenía. Se me habían acabado todas. Así que ahí está. Me venía también estas bolsitas cuatro que eran de kit. Yo no pedí nada de revista. Solamente que eran mixto. Y había también plan B. Pedí este Lilia Lazos. Que yo ya lo probé. La Ana María me lo trajo. No me lo trajo. Sino que me lo dio a testear. Así que muy muy... Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Bueno. Era por esto que estaban pasando muy económico. Así que pedí tres. El Cresca Arrasa. Así que estoy bastante contenta. Porque... ¿No? Así de Arrasa. Porque me pasó a un precio que ni yo me lo creo. Estoy bastante contenta porque ni en la página. Ni en Natura.cl. O con un cupón. O con mi descuento. Me iba a salir a ese precio. Así que estoy bastante contenta. Y también pedí dos de estos kits. ¿Por qué? Porque como tengo los jabones. Podría hacer... Compré dos nomás. Pero no quise pedir más porque ya... Tengo que pagar todas estas cosas, chicas. Y... Me fui un poco con lo que era... Las compras de Natura.cl. Así que... Imagínense. Imagínense. Entonces... ¿Qué quiero hacer con esto? Como tengo las... Este es el que tengo, ¿no? La cremita... Esta cremita... La voy a hacer con el jaboncito. Y aquí tengo la otra. La otra crema. Entonces... Aquí ya sería otro colorcito. No sé si venderlos así... O con el pack. Como sea, se va a vender, chicas. Como sea, se va a vender. Y aquí está. Qué preciosura. Qué hermosura de empaques. Y esto. Este era un pedido súper chiquitito. No me acuerdo cuántos puntos hice. Le voy a decir al tiro. Hice 40 puntos de nuevo. 40 puntos. Y les cuento que todavía no me llegan los premios del ciclo anterior. Voy a llamar porque no sé cómo funciona eso. Ahora que como soy platino, se supone que tiene que llegarme. Así que como fue toda esta onda súper rápido, dije... No, voy a esperar a ver qué tal. Porque tienen que llegarme. Y ahora yo creo que también... Creo que yo ya tengo premio por este ciclo. Porque todos los pedidos que he hecho... Me venía de regalo por hacer pedido. Porque era factura, factura. Porque después no podemos vender este perfume. Venía una cremita de castaña. Que estoy bastante contenta. Porque estas se venden bastante. Venían tres de estas jaboncitos. Venía un alcohol gel. Y venía también una mascarilla. Mi factura. Y eso sería todo. No sé. Cuando de repente me llegaron todas las cajas juntas. Dije que hice tanto pedido, tanto pedido. Pero bueno. Se van a vender. He vendido bastante. Y espero seguir así. Y esforzándome. Seguir esforzándome. Mucho, mucho. Y espero que se vayan rápido estas cosas. Esta semana ha sido muy buena para mí. Estoy bastante contenta. Bastante contenta. Porque de verdad. Me ha ido excelente. Y en el presencial. Más que nada lo hice por los premios. Y me pasó algo muy, muy cuático. Miren. Así se ve. Se ve bastante. Porque había un... Como una promoción. Si hacías pedido. Te regalaban cositas. Como todavía estaban las restricciones. Entonces ellos querían vender. Sí o sí. De todos modos. Les cuento que... Me cargó un poco el sentido de que... La que lleva esto de Natura. La como líder creo. No sé si será mi líder o no. Ella me manda siempre... Las promociones. O las cosas. Mira. Hace pedido. Porque te puedes ganar esto. Mira esto. Mira esto otro. X motivo. El punto es que yo... Estaba súper, súper bien. Con Natura.cl. Que hice varios pedidos. Y me sumaron varios puntos también. Entonces hice este pedido. Y ella en ningún momento me dijo. Oye. Mira. Te quedan tan poquitos para hacer este... Los 200 puntos. Así que hacerlo. No. Era pide, 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 pide. Y... Al final. Como yo no cachaba cuántos puntos tenía. Porque se van sumando. No es que te digas. ¿Sabes qué? En este ciclo tienes tantos puntos. No. Porque el ciclo anterior te sigue sumando después lo nuevo. Entonces no cachas cuántos puntos tienes. Y adivinen. Me faltaron 7 puntos para llegar a los 200 puntos. Entonces... En vez que digan. ¿Sabes qué? Mira. Te queda tan poquito. Puedes hacer un pedido. Yo lo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué? Yo no me di cuenta. Después cuando saqué mi cuenta. Más o menos. ¿Cuántos puntos tenía? Porque todavía no estoy 100% segura. Pero yo creo que sí. Porque... Resté y sumé. Y me faltaban 7 puntos para llegar a los 200. Así que me perdí un Crisca. Así que ahora voy a estar más pendiente con los puntos. Porque de verdad. Como se suman los de la página web. Pero la página web. Si está en el 6. Y yo estoy en el 5. Se suman en el 5. Entonces no sé. Bueno. En fin. Les cuento que de pedido. Pedí de estos 3 alcohol gel. Como no tenía. Después me llegó ese. Pedí 3. Porque había una promoción de 3 alcohol gel. Lo bueno es que me han preguntado por esto. Y estaba en el descuento. Porque necesitaban vender, vender, vender. Obvio. También. Había un... Creo que este era un kit también de esenciales. Que venía dos repuestos de jabón. De avellana y casis. Venía dos champús de... Químicamente dañado. Que está bastante bien. Porque yo tenía puros acondicionadores. Me quedaban dos. Y aquí ahora tengo estos dos champús. Así que armó el pack del champú con el acondicionador. Venía también dos por uno. Estos Ecos Pitanga. Que son de 75 gramos. Y es este. Esta es la versión antigua. Pero da lo mismo. Porque la... Yo vendo por stock. No vendo por revista. Así que está bastante bien. Dos por uno. Lo encontré súper. Venía también en ese pack. El... El avellana y casis. El empote. El jabón. Y también venía esta máscara de químicamente dañado. Esta me preguntan mucho, mucho por máscara de pelo. Mascarilla. Todas esas cosas que es más que nada para el pelo. Me va súper bien con eso. Así que... Lo voy a sacar una foto y lo voy a subir. Y yo sé que se me va a vender al tiro. Venía también... Pedí también este. Este flor de lis. Son unos jabones surtidos. Pero yo pensé que venía como para verlo. Y aquí está la cosa para levantar y ver los jabones surtidos. No sé si abrirlos o no. O buscar una foto para... Mostrar a mi clientela que tengo jabones surtidos. Porque los jabones surtidos se venden muy muy bien y súper rápido. Los jabones que son así normales... No. Y estos serían mis premios. Miren. En el ciclo 4 llegué a los 160 puntos. Así que está bastante bien. Y también me venían esos regalos por hacer pedido. Era un pedido chiquitito. Creo que hice 24 puntos nada más. Y por hacer pedido en esa fecha me regalaban estas dos cositas. Que era una crema de manos de castaña. 75 gramos. Esa es la versión antigua. Me da lo mismo. Súper, súper bien. Porque estas se venden. Y también venía esta crema corporal. Dice pulpa con aceite de castaña, nutrientes y así. Es esta de 150 ml. Está bastante bien. Está bastante bien igual para hacerle un kit. Muy muy bien. Así que estoy bastante contenta. Y por pasar un pedido me decían si quería un alcohol gel o un jabón. Y yo elegí un jabón. Así que estoy bastante contenta. Porque este jaboncito lo puedo colocar con un exfoliante. O con un jabón de mano. O con algo así. Y hacerlo pack. Y se venden bastante bien. Así que estoy bastante contenta. A otras creo que le llegaron del essential. El jabón del essential. Y mis premios fueron. No sé cuál es el nivel. Pero los voy a mostrar así nomás. Desodorante. Antitranspirante. Invisible. Este es el kayak masculino. Nunca había comprado ningún desodorante masculino. Y me lo habían preguntado. Así que lo voy a subir como súper súper rápido. A ver si sale. O también lo podría hacer con un pack del... Con la colonia. Con el eau de toalette del kayak. También venían estos jabones. Tengo un montón de estos jabones. Jabones de frutas rojas. Son cinco y son del mismo. Entonces esto es lo que no se venden bien. Los que se venden mejor son los surtidos. Yo debería hacer lo que hace la Ana María. Que es cortarle aquí. Y dejar así. Lo hace surtido. Pero yo no creo que me resulte. Se me va a desarmar la caja. Así que ahí está. Venía también una crema de nuez pecan y cacao. Estas cremas así de 400 ml no las vendo tanto. No sé qué onda. A mí no me salen. Una vez a las 500 sale. Y ya tengo varias de estas cremas. No sé. Y las trato de hacer con una crema de mano. O con un... Con algo. Pero no. No salen. No salen. Venía también esto. No sé por qué vendría. No sé. Esto es una mascarilla. No me gustan mucho estas mascarillas porque no son tan efectivas como las que son de farmacia. Con la de mallita. Esas son mejores que estas. Que es de tela. Y también venía esto. Que este es pimienta rosa. Esto es un aceite corporal. Así que estoy bastante contenta porque estos son súper cariñosos. Así que estoy muy contenta. Y ahora este ciclo igual. En el ciclo 5, como saben, me faltaron 7 puntos. Pero voy a llegar también a los 160. Es este. Así que no. Estoy bastante contenta. Yo no quería subir de nivel por lo mismo porque no iba a tener premio. Pero sí he tenido premio. No sé si el primero de los premios que he recibido. O creo que no. No sé. No me acuerdo. Mi factura. Y eso sería todo mi video. Creo que me voy a despedir aquí. Para que no se vean tantos cortes. Porque de verdad van a haber varios cortes. Si me quieren seguir en Instagram. Tik Tok. Estoy como típica-bajomamá. Y también si quieres que yo sea tu consultora virtual. Mi consultora virtual. Estoy como típica mamá. Todo junto. Y nada. Los vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.